¡Buenos días, cariño! ¿Qué pasa, amigos? Soy Bay Raider, ella es la señora Paula. Estamos recorriendo la República Dominicana con un coche de alquiler. La verdad es que nos está pasando de todo. Y hoy vamos a hacer algo que no estamos acostumbrados a hacer, que es un viaje de guiris. Nuestro día va a salir un poquito de guiris, ¿vale? De guiris. Entonces nos vamos a montar en un catamarán y vamos a ir a ver Isla Saona, que queríamos ir, pero queríamos ir por nuestra cuenta, pero nos parecía una estafa. Sí. Lo era. Y conociendo a un español, a otro, no sé qué, pam, pam, nos recomiendan en un sitio en el cual no nos van a engañar y vamos a hacerlo. No vamos a pasar allí la noche, pero vamos a pasar allí el día. Te llevan en catamarán, fiesta, bebida gratis, no sé qué. Así que, bueno, nos viene a buscar ahora el español. Tú, tú, es que necesidad había de estampar mi puta en la mesa. Sí, has cogido y has hecho ¡pum! Pero no, no, no se ha roto por eso. Está abierta, está cerrada. No, 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 no. A mí no me gusta. Es un mini huevo que ahora es así. Sale así. ¡Uh, guíndale! Pero es todo hueso y súper poca carne. Es una... Son como pipas. Es como comer pipas y no me sabe bien. La verdad que no es súper barato, es un racimo de esto gigante, unos 60 céntimos de euro. ¡Vámonos! Es lo que ya tú sabes, está todo aquí con mi corillo haciendo viajes a Saona, alquilando scooters, bicicletas, vendiendo apartamentos. ¡El catamarán! Todo aquí, a Bruno, al español, ya tú sabes, para que te salga mejor. Ha salido todo. Bueno, pues este es Bruno, el chico que nos ha venido a buscar, un español que conocimos ayer y nos ha conseguido la excursión al mejor precio. Bueno, pues ahora nos montan en este barquito que nos llevan al catamarán. Bueno, ya se puede ver. Es que se lo ve aquí en la iglesia. Mira, mira, guiris, guiris, guiris. Gente, 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 gente. Se nos ha puesto maldito. Mirad, al barco al que vamos, está... Lo he caído de gente. Mira esto, es mira, mira, un millón de personas. Menos mal que hemos pagado poco, si no, estaría muy enfadado. ¿Qué has dicho? Que aquí sí nos unimos, que podemos ser atacados por un tiburón blanco. No creo que haya tiburones blancos aquí. El otro día, el surfeando, nos dijeron que había tiburones. Pero no blancos. Nos dijeron que blancos también. ¿No te acuerdas? Es verdad. Lo buscamos en internet. Pues sí. Hombre, que estás en el Caribe. Podemos morir. Tenemos un 2% de probabilidades de que nos... Tiene que haber muchos tiburones, muchos tiburones para que nos coman a todos. Bueno, se supone que luego aquí tenemos toda la bebida que queramos incluida. Todo gratis. Se supone que entiendo que cuando empiece lo que se... Cuando esto arranque. Y cuando llegamos a Leisla tenemos comida también. Luego os diré el precio que hemos pagado. Para desbarato. Desbarato para... Sí, sí. A ver qué bebida nos dan y tal. Vamos a ver. Vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo. A ver si merece la pena. Bueno, pues se abrió la veda. Ya se puede pedir. Vamos a empezar flojito con una agüita mejor. Y hay gente que está de feria ya. Son las 10 de la mañana. Así que yo no soy capaz de verme un cubata, tío. O sea, han bebido ya no sé cuánto. Bueno, acabamos de llegar a la... Yo no valgo para esto. Bueno, acabamos de llegar a la isla. Está guapísima la verdad. Pero peta de gente. Ya lo veis. No puede con su alma. Es que no puede ni hablar. Tío, hola. Ya algo. Me ha dejado a mitad de la responsabilidad. Así que me sigo logueando ya. Y yo no valgo para esto. No soy capaz. No puedo, cariño. Estás mal, ¿eh? Sí. A ver. ¿A qué hora nos dan de comer? A la una. ¿Dónde? Ahí nos... La verdad que no sé si es ahí o no. Alguien quiere adivinar lo que nos van a dar de comer. Venga, si lo adivinas. ¿Qué? No sabes, ¿no? Y mientras yo hago toda la fila para coger la comida, el niño... ¿Qué? ¿Mejor? Bueno, parece que se ha habido algo. Sí. Bueno, tampoco nos vamos a quejar, ¿eh? Esto en un restaurante te cuesta, pues, 8 o 10 euros. Una cosa así. En lo más barato. Al frente del paraíso, pues bueno, tampoco está mal. Y creo que he resucitado, de verdad, ¿eh? He resucitado. Con el baño, tío. Te lo juro. ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Bueno, pues como Ibai se ha quedado ahí tirado. Que está malísimo. Se encuentra fatal. Me he venido al otro lado de la isla a investigar. A ver si se llega a algún lado. Por aquí hay un camino. Pero está destrozadísimo. Pues nada, he fracasado. La verdad es que no hay nada. Es un camino infinito sin fin. Que no tiene más que un poquito de agua al lado. Y como me estoy alejando mucho de la gente. Me parece que voy a volver otra vez para allá. Yo pensaba que me iba a encontrar una cala paradisíaca. Donde iba a haber, no iba a haber nadie. Pero... Pero no. Bueno, volvemos de nuevo a la civilización. Lleno de turistas. Vamos a ver qué está haciendo este. O... Qué pernita, pero clarita tienes. Estás fatal, ¿no? Te he hecho una mierda. Me he despertado hace 10 minutos. Es que esta mujer se puede dormir en cualquier parte. Te parece una tortuga. Te pareces una tortuga. Mira. Mira, eh. A ver, saca la cabeza, saca la cabeza. Mira, mira, mira. Mira qué locura, tío. Tiene que barbaridad de jute, ¿eh? Podría parecer que estás borracho si tuviese aquí un paso en la mano. Pero... Y borracho, borracho. Por fin se acabó el infierno, ¿no? Y tío, estas cosas me hierven la sangre. Pero hay un hombre ahí con una pobre iguana que te la pone para que te hagas una foto y encima te quiere cobrar, ¿no? Me jodas, tío. ¡Me cago en Dios! Madre mía, chaval. ¡Meu deus! ¡Hostia! ¡Buah, chaval! ¡Me han palmao, tío! Sorprendentemente, es el segundo accidente que veo solo. Tenemos una moto y este. Pero viendo cómo van... O sea, me extraña muchísimo que no haya visto 100 accidentes. Hemos tenido que parar aquí, en un Burger King. A ver si con un poco de comida basura o, bueno, comida que no sea arroz y pollo, resucito. Hostia, loco, los nuggets son diferentes, tío, mira. Sí, mejor pintado. Son más finitos, sí. Están como más oscuros y más tostaditos. El Burger King aquí es un poco más barato. Se ha costado todo esto unos... 14 euros. 14 euros, una cosa así. Y solo la hamburguesa. Ah, más flurries y todo. Sí, sí. Está muy bien, ¿eh? Sabe diferente. Incluso hasta la salsa barracua es diferente. Qué exageración. Este hombre me acaba de pedir ahora dinero también. Sí, viene aquí a la ventana y que le doy 10 pesos. Hoy es el día que más dinero me han pedido. Cinco veces me han pedido pasta. Cinco. Sí, ya os digo yo que los precios aquí no tienen ningún sentido. Estamos en Punta Cana, acabamos de llegar. Hemos estado viendo para apartamentos, negociando un poco con un italiano que era un poco duro. Pero hemos conseguido esta habitación por 46 dólares. Era 44, pero bueno. Con desayuno, 46 dólares con desayuno incluido. Es una jodida locura. Tiene piscina ahí arriba y la habitación está bastante bien. Vamos, que es moderna. Nada que ver con los tugurios en los que nos hemos alojado. Tiene terracita. Con vistas a la piscina. Tiene incluso cocina a la piscina. Tiene cocina, neverita. Vine diciendo que yo voy a cocinar en un solo día, pero necesito una tortilla patata. Mañana voy a hacer una tortilla patata a esta mujer. Ya está. Y el baño. Es la verdad que está bastante bien. Y bueno, yo también estoy algo mejor. No sé por qué no he encontrado tan mal. Ya os digo que... Bueno, esto tiene un poquito de cal. Ya ves. Son tres estrellas. Son cuatro estrellas, eh. Lo estoy seguro. Pero... Aquí los coches van así. Que hemos estado alojados por 35 euros en unos tugurios que se arrucinas. Aquí los precios no tienen sentido. No tienen ningún sentido. Pues bueno, mañana entregamos el coche de alquiler. Así que son nuestros tres últimos días de vacaciones aquí. Y los dos últimos ya lo pasamos aquí en Punta Cana, tranquilamente. Sin coche, si no nos movemos poco. Bueno, eso es lo que digo ahora. Solo Dios sabe lo que ahora va pasando. He dormido fatal. Pero... ¿Pero qué se le ocurre? El ser humano está hecho para despertarse con la luz. Fin de la historia. Porque en tiempos pasados no existían los despertadores. Si no tenías un gallo, pues te despertabas con la luz. Pues aquí en la cama, que ni siquiera te cubre la cortina de todo. Y vamos, me he despertado a las seis de la mañana. Y yo si no duermo bien o como bien, me pongo insoportable. Hay que cambiar la habitación. ¿Qué te pasa? Quería perder mucho pelo al quitarme esto. Estoy intentando ver si se desenredan bien las trenzas y no, están todo enredadas. ¿Estás triste por eso? ¿Triste? ¿Triste? Sí, porque... Me voy a estropear el pelo. ¿Estás en arnia? Sigo seteando el cerebro, que no he desayunado todavía. Yo sigo jodido, la verdad. No sé cómo va a seguir la aventura. No, no va a seguir la aventura. Nos quedan uno, dos días y medio. Espero recuperarme. Y poder hacer algo. Y tampoco hay mucho que hacer. Aunque sea mañana. Algo podemos hacer, sí. Y andarle en buggy, alguna manera a ver. Que compren, a ver, se adivinen de qué son. Tenéis que adivinar. Uno es de limón y otro es de naranja. ¿Cuál es cuál? Ese también. Me han echado azúcar. Está acedada. No, 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 no ¡Suscríbete al canal!